Yo conocí al Dr. Florin en octubre del 2005, abril del 2013, me operó, me hizo un heart ablation y después me puso un marcapaso. Fabulosamente no tuve el menor problema médico ni quirúrgico, a la semana estaba manejando, desde entonces pues mi vida depende de él, él me mantiene viva, yo prácticamente puedo hacer todo lo que quiero sin limitaciones, siempre ha sido no solamente el gran médico que es, sino la calidad humana que tiene, que no se encuentra mucho.